¡Ey bueno a todos gente! ¿Cómo estáis? Soy MisterGrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal El nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo una de las cosas que en 6 meses que llevo jugando a este juego Nunca en mi vida me había pasado Me pasó ayer en el directo, me quedé flipando Vais a verlo a cámara lenta porque la verdad es que es bastante increíble lo que pasó Básicamente es una partida, ya creo que llevamos incluso racha de 4 o racha de 3 Llevamos una racha bastante grande de victorias Y justamente no pasa lo que estáis leyendo en el título No gana nadie la partida En fin, no quiero deciros nada más del vídeo Ir a mirarlo, ya veréis que es bastante épico Suscribiros al canal, soy nuevos por aquí por Fall Guys Y dejad un like que se agradece muchísimo Y nada, si me queréis ver en directo tenéis el Twitch abajo en la descripción Tenéis Instagram y Twitter por ahí Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós Llevo despierto desde súper pronto, todo el día afuera en la calle Estoy súper cansado, no voy a ganar ninguna Y luego he pensado, bueno, pero siempre que estoy cansado es cuando juego mejor Y llevo 7 victorias en menos de 2 horas, ¿sabes? O sea, mis mejores rachas y mis mejores streams han sido cuando estoy full cansado, tío Tú, 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 tú Vamos, vamos No Dame otra vez Perfecto Tú, 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 tú Por la izquierda Vamos demasiado juntos todos Vamos a palmar fuerte ahora Aquí en el mar, en el, en el, en el pozo este No te acerques a mí Me va a tirar para afuera No, no me ha tirado para afuera, ¿no? ¿8? Me voy a esperar al palo por un simple motivo y es para quedar primero Si no, lo voy a utilizar a alguien antes que yo Perfecto GG Es la, es la típica La típica prueba Vale Levanta Vale, bien, 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 bien Bueno, donde seamos detrás de esta gente Vamos bastante bien Vale, bien Perfecto Eh, las dos esquinas Vale Vamos No, izquierda No Hostia, se ha ido disparado Vale, perfecto Bien, 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 bien Apose todo lo que logrado en cuatro días de West Team No F Qué mala suerte Bueno, a ver, mala suerte no A ver si gano No, a ver si Calificado 18 Mira, la primera Por hablar, por Gafes, tío Engajados Es verdad, gafados dos veces Engajados dos veces Fútbol dos veces Pero pruebas de huevos y cosas así Nada No toca nada F Perfecto A ver, esta prueba en verdad es full random En plan Yo me la paso siempre muy fácil Pero Hay muchas veces que fallo Y Que me la quita en el final la cola O pasa algo extraño ¿Sabes? Así que Cuidado, cuidado Cuidadito No te relajes No, si ahora Ahora iré con 30 segundos Es que ¿Sabéis qué pasa? Que cuanto más tiempo tiene en la cola Es más fácil que te la quiten Vale, vamos a por el verde ese Ven, verde Gracias por la cola, bro Hasta luego Nos vemos Me va bien No 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 me he caído Increíble Pues Se basa todo en la hexagonía A ver qué tal No No, no te caigas Joder Joder Ha habido uno que ha ido abajo del todo La capa azul Olvidado de ella No existe Dame esto La capa azul ya no existe 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 ¿Imagra el cajero? La capa azul ya no existe La capa azul ya no existe La capa azul, como podéis ver No hay, no existe No hay capa azul Literalmente no hay, tío, what the fuck Mejor ganar con esto ¿Quién ha ganado? ¿Faltaba otro más? ¡No, no, nadie! Me acabo de dar cuenta Que este tío ¿Vale? Mirad, mirad el contador ¿Vale? Este tío muere Justamente Ahí Está muerto, muere ¿Vale? Y luego Yo muero Pero creo que muere otro más conmigo Mirad ¿Ah, si morimos todos a la vez? O sea, literalmente He quedado empatado con otro tío Estoy flipando Estoy flipando Flipando, tío Mira ¿Qué cojones, tío? No, no, no estoy No entiendo nada Bueno, vamos a jugar Que creo que Se ha fumado algo ahí, Falvey ¿Qué cojones ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ¿Qué cojones ợ